Seguimos en Más Que Noticias. Tenemos en el piso a Mateo Saralegui y a Maya Korosex. Ellos son... ¿Cómo se llaman? Ellos son... Son un dúo acá, ¿no? Así es. Que hacen música que... Chicos, bienvenidos. Gracias por estar acá en el piso. Gracias. Gracias por... Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. No, de nada. No, por favor, chicos. ¿Qué género? ¿Cómo se definen en el género musical? ¿Música popular o...? Sí, música popular. Folclore. Bien. Música popular, por ahí me gusta un poco más. Música popular. Sí, bien. Y ustedes son otra huella. No, ahí, ahí, ahí. Te tomás, te tomás, te tomás. Ahí te tomás. Bueno. Somos otra huella. Así es. Somos un trío, en realidad. Ah, bien. Hoy somos dos. Mati no puede venir. ¿Qué toca, Mati? Mati es percusionista. Bien. Sí. Bien. Batería, en realidad, pero bueno, como tiene un legüero también. Es como un set más de percusión también. Bien. ¿Y qué recorrido tienen en el repertorio? ¿Qué tocan? El repertorio actual es de canciones propias. Bien. En su mayoría, como casi todas, ¿no? Sí. No estamos, bueno, no tenemos algún tema del disco, digamos. Nosotros grabamos un disco el año pasado. Bien. A principio de año, ¿ok? Y en ese disco hay tres versiones. Un tema de Carnota y un tema de Nicolás Ibarburo. Y hay un tema de Violeta Parra. Y después son dos temas originales. Ahora, las últimas fechas que tuvimos, creo que de estas tres versiones hicimos solo una. Hicimos solo Luz de Carnota. Pero sumamos temas nuevos que son originales. Entonces, como que va creciendo lo que es la composición original. Va predominando sobre la versión. ¿Y esto es instrumental o hay alguien que canta? No. No, es cantado. Bien, bien. Bueno, listo, vale la aclaración. Me gusta, me gusta. Bien, Mateo. Buenísimo. Hay cosas instrumentales, creo, pero suelen ser las menos. Bien, bien. Buenísimo. Y tienen, ahí mencionaste, un disco o cómo tienen contenido en internet. ¿Cómo se manejan con eso? Sí. ¿Cómo vienen laburando? Tenemos el disco que se llama Estampa. Bien. Estampa. Está en Spotify. Buenísimo. Está en YouTube también. Y lo pueden buscar como Otra Huella, tal vez es más fácil de encontrar. Y en Instagram también los pueden encontrar como arroba Otra Huella. Bárbaro. ¿Y Estampa de qué trata? ¿Qué podemos encontrar en ese disco? Que vos digas. ¿De qué trata? ¿Qué puede escuchar la persona que se encuentra con Estampa, por ahí? Estampa, bueno, son canciones que tienen así aires folclóricos. No sé, hay una chacarera, hay un gato. Qué bueno. Hay una especie de chamamé. Bien. Pero todo tirando para la canción. Bien. Lo popular. Lo popular. Bien, buenísimo. Buenísimo. Y hoy vamos a escuchar temas de autoría de ustedes. Sí. Bien. Sí. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Quieren arrancar con algo? Comentarnos algo de un tema? No, vamos a arrancar. Bueno. Vamos a arrancar este tema. ¿Ven, le escuchamos un poco? ¿Qué te parece? Obvio. Sí, por favor. Lo usamos mucho para empezar este tema. Mateo está con la guitarra. ¿Y Maia? El contrabajo, ¿no? El contrabajo. El contrabajo. Ah, es terrible. Chicos, vemos la manera de cómo poner la cámara, luz. Si lo trajo. Desemplea. Porque es la toma ella a la mitad, sino para que podamos apreciar. Ahora los chicos van a colocar bien la cámara. Si no, la cámara de arriba, la de allá. Podemos decir que Maia no está desempleada, ¿no? Ahí se puede. La última de esa luz. La de allá arriba. Chiste malísimo, ¿no? Por, a ver, espera, espera, ahí va. Ah, ahí está. A ver, no. Hay que correr la camarita de allá, me parece. La de arriba. La de arriba. Operativo, cámara. En vivo esto, chicos, ¿eh? Mirá cómo dicen en vivo. Un torso con un contrabajo. No, no, no. Ahora los chicos van a apuntar bien todo. Es como una obra, una obra, ¿viste? Pobre, chile. Torso con contrabajo. Queda, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Puedo tocar así. Maia, volvés a tener rostro, Maia. No, ahí viene Díguito, que ahora viene Díguito a acomodar todo nuestro operador. Así sale todo bien. Mientras se escuche, está todo bien. Oh, bien, no, pero yo quiero que se aprecien. Tienen cuerdas nuevas. Tienen cuerdas nuevas, por eso se va a desafinar en el medio del tema, si van a entender. Porque estoy con el afinador ahí. Ay, bien, 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 ahí va, ¿no? Todo lo que no hay que hacer, ¿no? Todo lo que no hay que hacer, ¿no? Bueno. Ya para mí estaba sonando lindo. Vos tienes en la gata y es como que quedó ahí ahora picado, ¿no? No, por eso estoy con el celular, ¿viste? Porque tengo la afinadora ahí. Bien, bien. Muy profesional, bien. Ah, reservado. Con una aplicación, chicos. Esto es horrible. Maia, está como la película volvera al futuro. Esto es millennial. Desaparecía, aparecía. El pibe. Más fly, no, más fly desaparecía, desaparecía. Ahí salí bien, Maia. ¿Te ves bien, Maia? Te vemos bien. Yo te veo en 4K. Te veo perfecta, Maia. Bien, bien, bien. Vamos. Genial, Díguito. Muchas gracias. Entonces, el bichito este... No, no. Está tomando este. Claro, no, no. Te toma el retorno del micrófono. Así es. Córrelo, si querés. Sí, sí, sí. Sí, porque está ahí. Bueno. ¿Con qué tema vamos, chicos? Eso. Vamos con el tinto, que es un gato. Bien. Un gato cuyano. Y, bueno, por eso es justamente el tinto, ¿no? Sí. Cuyo. Mucho vino. Y es un gato que, bueno, habla del vino. Bien. Y es una mezcla entre... Una buena uva. Una buena uva. O un buen gato, en realidad. No sabemos de qué se trata. Ha sido un gato o de vino. Ahí está. Que lo interpreten como quiera cada uno. Hay que escuchar la letra y jugar a interpretar. Te paro. Te pasas. No, no. Qué lindo. Tinto se llama mi gato, a tinto le gusta jugar, zambullirse entre las copas, hacernos reír y cantar. Entre amigos y familia siempre encuentra su lugar, nunca falta y quien se vaya por su lomo hasta soñar. Si la noche se descuida y la noche se descuida y tinto empieza a romper. Cuando el sol ya acerca el día, tinto se va a descansar. La noche se va a descansar. Las guitarras vacilantes y tinto se hace desear Hasta el fuego lo reclaman para el frío batallar Entre el pan y las canciones siempre encuentra su lugar En la voz de los cantores tinto deja su maullar Esos labios que lo nombran su perfume al debutar Que nunca falte el cariño y un buen vino para brindar ¡Bravo! No quería interrumpir Es una pincelada de principio al final Increíble Te llevan un clima Casi de nostalgia te diría Increíble Aparte la voz y ella súper tranquila y tocando el contrabajo Me mata Aparte la expresión buena con la canción ahí metida Qué lindo, qué lindo Por favor, qué lujo Me gusta empezar con este tema porque es como... Es alegre Bien, claro Es alegre y como... Sí Habla de compartir, no sé Sí, de estar ahí De estar ahí Sí, en el espacio, bien Ahí, en el punto de encuentro Qué ocupado Siempre hay que pensar con qué tema está volviendo a empezar Es verdad No voy a empezar con un tema, voy a empezar con otro No, porque por ahí te empiezan con algo Que terminás ahí en el piso Exactamente, que tenemos eso Bueno, porque fue el segundo, tercero y va Ya está aprobado La intro es clave Bien, bien eso, Mateo A ver, te iba a preguntar Qué agenda viene Cómo vienen ustedes, las fechas Bueno, estamos en un momento En el que Maya se va de viaje dentro de poco Tocaste un tema delicado Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contale A ver, Maya No, bueno, yo ahora En dos semanas me voy de viaje Dos meses Bien Que está buenísimo, me voy a tocar Sí, como mínimo dos meses No, sí, dos meses Dos meses y una semanita Tengo pasaje de vuelta Tengo pasaje de vuelta O sola vas Proyecto Bien Me voy con una amiga acá Que tocamos en una banda Pero nos vamos a dudo Bien Bueno, se dio la oportunidad Y vamos a viajar ¿Y con el mismo repertorio Estas cuestiones del folclore O cómo entrarás allá? Estamos armando un poco así Un poco de folclore Un poco de tango Bien Y también tenemos algunos temas nuestros Un poco lo que se ve ¿Dónde vas a estar? ¿En qué lugar? ¿Principio en Eslovenia? Mirá, Meli Bien Increíble Encima yo Antes de que arranquemos a grabar con ellos ahora en vivo Le digo Tenemos consignas del día ¿Se suman chicos? Sí, sí Entonces yo le digo a ella, Maya Maya, ¿dónde te irías si te irías de viaje? ¿Y con quién irías? Y él me dice Gran pregunta ¿Por qué? La pegamos hoy Sí, sí, sí Qué loco ¿Es un viaje que ya tenían planificado hace tiempo? Y sabíamos que estaba la oportunidad Y a principio de año empezamos a mover ahí un par de fichas No había ninguna novedad Y después de unos meses nos llegó un mail como Bueno, tenemos que empezar a gestionar todo Qué copado Bien Ahí Así que bueno Bien, qué lindo, qué emocionante Bien, sí ¿Y vos Mateo? Re Y yo me quedo acá Bueno, pero Bueno, pero Usted tiene trabajo Que tenés Hay una voz La guitarra Pero tenés fechas acá Vas a estar tocando Presentándote ¿Cómo viene eso? En cuanto al trío Sí Estábamos charlando hace poco Con los chicos del Tío Bizarro Ahí en Bursaco Bien Que tienen una peña los jueves Claro Y nos habían hablado hace poquito Así que estamos ahí en tratativas para ir con Mati Bien Buenísimo Con Mati el percusionista Ir a dúo como ahora Pero bueno Pero con el batero Te queda otro dúo Claro Siempre hay para hacer a dúo Sí, sí En vez de otra huella otro dúo Otro dúo Atentiza a eso Sí Por ahí para este mes Seguramente Bueno, bien Una fecha posible era el 15 Todavía no está confirmado Pero es posible que sea este mes Y acá estuviste tocando en escenario del municipio ¿Cómo fue eso acá? Bueno, claro Creo que nos conocimos con ustedes Por el concurso que hubo hace unas semanas Sí, el certamen El certamen de De urbanos Sí Esa fue la primera vez que toqué acá en la Casa de la Cultura En la Casa de la Cultura En el concurso urbano emergente Sí, de la mochila Ahí Sí Ahí estuvimos tocando Y más allá de eso ahora tocamos, bueno Vos decís en general Sí, sí Acá en Almirante Brown hay recorrida Está bueno el chivo el viernes que viene Dale En Fauna No sé si conocen En Banfield Banfield Bueno No es Brown Es lo bueno Tira tal distrito Sí, sí, sí Vecinos Nosotros nos movemos como Los artistas nos movemos en donde se puede ¿Viste? En Capital también Obvio, obvio Bueno, en Banfield En Fauna Va a haber una peña Muy interesante ¿A qué hora? Donde la gente puede ir a tocar también Mirá Abierto es Es como una peña jam ¿Viste? Hay una lista de temas donde la gente puede tocar también Peña zapada ¿En serio? No te lo puedo creer Es súper innovador me parece No es que vos vas con tu banda Con tu grupo Y bueno, tocan No, o sea Está buenísimo Está buenísimo Es una productora de unos pibes de acá Bueno, que serían en cuanto a municipios Serían tanto de Brown como de Lomas Es una mezcla Wow Yo los conozco un montón Y son todos artistas Es una productora que se llama Zapala Mirá Y empezó hace Bien No, hace un poco más Empezaron armando eventos Y de repente se dieron cuenta Que tenían mucho para hacer Y la armaron como una productora Entonces producen fechas con esta iniciativa Hay una fecha temática de tal cosa Esta vez este viernes 9 Es de folclores Como una peña Pero en el medio de la banda que toca Hay una cantidad de temas Que la gente sube a tocar La gente de la audiencia Ah, mirá Es como, no sé Subimos vos, Facundo y yo Acá Se van todos Tienes que anotarte No queda nadie No sé que cantaría Pero si tengo un micrófono así Que me hace la voz increíble Y bueno, vamos a Estudios mágicos sería así No, pero bien Está bueno Aparte se generó el circuito Está buenísimo Ya es como la quinta, sexta que hace Nomás, tal vez Todas temáticas No te la puedo creer No sabía Qué lindo Copado Bien, me encanta Eso es el viernes que viene en Fauna Bien Yo quiero escuchar más igual Mateo Sí, pero antes de que se vayan al tema Quiero leerles un mensaje Que nos llegó a través de Twitch María Belén De Palermos Una oyente que siempre está Hola chicos Suena muy bello Qué lindo Maya Que lleves nuestra música A pasear por el mundo Nos va a hacer quedar muy bien Muchos éxitos para ambos Está bueno Qué lindo Hermoso Hermoso mensaje Mateo se queda acá también Llevando la voz Mateo se queda acá en las peñas Va a ser acá Buen laburo Bueno chicos ¿Ahora con qué nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos? ¿Hacemos el último? No 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 Pero con qué tema vamos No 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 Lejos 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 chicos Con qué tema vamos Ahí queda mejor Podemos hacer Bolero o Doña Marta Mirá como es el intercambio Entre músicos en vivo ¿Viste? Ponerse de acuerdo Es como nosotros Bueno ¿Qué vas a leer vos Paco? Sí estamos listos La primera nota O la segunda Hay mística Después mástica Vos querés hacer Doña Marta No no dale No si no voy a llorar Nos formos melancólicos No Por favor Chicos Mucho amor Hay en esta radio Sí Como en clima Sí, sí, sí Acá contemos con tanta dulzura Cupido Vamos con Dale Con un bolero Dale La vieja escuela Vamos La vieja escuela Que después le cuento una historia Bueno Dale Dale Después No 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 Por favor Donde quiera que estés Tal vez debes saber Cómo fue, qué pasó Que de vos me olvidé Sin quererte solté Te apoyé en un rincón Qué destino cabrón Ay, nomás te dejé Cuando busqué el calor Nada, nada Nada, nada encontré Entonces comprendí Que no habría otra vez Ojalá que otras manos Te devuelvan la vida Que mi mente enredada Te dejó adormecir Te dejó adormecir Te dejó adormecir Porque tu alma Más son dos Doble pena soy yo Dos amigos perdí Dos canciones recé Yo no sé si esta tierra Conozca la razón De tu amor De tu amargo sentir De tu verde interior Con el tiempo vendrá Quien caliente otra vez Estas tardes sin sol Y el frío amanecer Ojalá que otras manos Te devuelvan la vida Que mi mente enredada Te dejó adormecir Bien Bravo No, no Zarpado, chicos Te dejó adormecir